Mi nombre es José Eduardo Pailla Beltrán, director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Estudios a Distancia en la Universidad Militar Nueva Granada. En esta ocasión vamos a entrevistar al Dr. Ramiro Fonseca Maclini, recano de la Universidad para la Cooperación Internacional. Dr. Fonseca, ¿puede usted ampliarnos la información acerca de su quehacer en Costa Rica? Muchas gracias Dr. Padilla por esta oportunidad de compartir un poco lo que hacemos en la Universidad para la Cooperación Internacional. Efectivamente soy el decano de la Escuela Global de Dirección de Proyectos de la Universidad y esta universidad está dirigida más al tema de la virtualidad y de la semipresencialidad. Y con eso tratamos de alcanzar los públicos tan necesitados del tema de gestión de proyectos, de áreas protegidas y otros temas importantes de toda la región latinoamericana. Gracias Dr. Fonseca. Desde hace cinco años el grupo PIDES, Pedagogía Didáctica en la Educación Superior, viene trabajando sobre la investigación en los posgrados, específicamente en maestrías. Quisiéramos conocer cómo ha estimado usted, cómo se investiga, cómo se promueve la investigación en su universidad para maestrías, específicamente doctorados. Sí, este es un tema muy interesante. En Costa Rica en particular conocemos dos tipos de investigación y de maestrías, las maestrías académicas y las maestrías profesionales. Las académicas mucho más dirigidas al tema de la investigación pura, podríamos decir, y las profesionales más dirigidas a la investigación aplicada o a la resolución de problemas concretos a partir de las experiencias de los estudiantes en sus ámbitos de trabajo o en sus ámbitos de labor diaria. Entonces, las maestrías profesionales que tenemos nosotros tienen ese enfoque de trabajo práctico a partir de resolución de problemas concretos y la aplicación de los conocimientos y las habilidades que han adquirido en el transcurso de sus estudios. Gracias, doctor Fonseca. Una situación preocupante para los directivos, ya sean directores de programa o decanos, vicedecanos, es la consecución de docentes, tutores para esas maestrías, específicamente con habilidades para la investigación, competencias. ¿Qué tienen en cuenta ustedes cuando van a hacer esa vinculación de docentes que contribuían a la investigación de los programas de maestría y doctorado? Sí, en nuestro caso, como es mucho de investigación aplicada, lo primero que tiene que ser es que el profesor tenga expertise comprobada, no solo académica, sino también de experiencia profesional en esa área particular. Necesita tener también experiencia docente, por supuesto, y necesita tener esas habilidades y deseos de la investigación que no todos los profesionales efectivamente lo tienen. Nosotros pasamos por un proceso en que ellos primeros trabajan como lectores y como tutores de tesis, después de haber pasado por procesos de docencia y entonces evaluamos la posibilidad de que ellos efectivamente dirijan trabajos de investigación. Es un proceso complejo, largo, que comienza por supuesto con la docencia, con la verificación de la experiencia profesional y termina con lectorías de tesis y finalmente con tutorías o dirección de trabajos de tesis. Gracias, doctor Fonseca. En Colombia hay cierta diferencia, se encuentran ciertos, digamoslo de una manera académica, como ciertos temores entre los maestros que investigan y los maestros que no investigan. Ese ejercicio de hacer investigación, de producir artículos, de hacer publicaciones, de por qué no formar talento humano para la investigación, de dirigir trabajos de grado de tesis, tanto de maestría como de doctorado, hace una diferenciación académica entre los maestros. ¿Usted encuentra también eso entre los suyos? Sí, yo diría que las personas que están más orientadas hacia la investigación son personas también que están más orientadas hacia la docencia como una forma de carrera profesional. Hay otros maestros, otros docentes que se conforman con compartir sus conocimientos, pero que no les interesa una carrera totalmente desarrollada en el campo de la docencia. Por supuesto que consideramos importantísimo la investigación y procuramos tener este tipo de docentes que son expertos en su campo profesional, con experiencia profesional y además experiencia y créditos académicos suficientes. Cuando vamos a retomar un docente para que venga a ser el investigador, entonces tenemos como dos campos. Uno que es que nos va a producir conocimiento de frontera en la disciplina o en el área disciplinar específica y el otro en la formación del estudiante para que investigue. Me voy a referir a lo primero. ¿Cuáles son esas habilidades y competencias que usted tiene que mirar o que la Universidad para la Cooperación Internacional tiene en cuenta en el momento de la vinculación del maestro? Sí. Además de lo que acabo de decir de la expertise profesional y de la experiencia docente, nos parece muy importante la disciplina profesional, la disciplina del docente o del tutor en el seguimiento del estudiante. Tiene que ser realmente un doctor, aunque sabemos todos que el investigador es precisamente el estudiante, el encargado de llevar adelante su investigación es él, necesita un apoyo permanente o disponible de su tutor para poder desarrollar esa investigación a buen recaudo. Entonces necesitamos una persona realmente con ciertas vocaciones a esto y por supuesto con habilidades, por ejemplo, para lectura de otros idiomas, para buscar bibliografía diferente, para compartir ese tipo de cosas. Una persona que tenga relaciones y amplitud de miras para no solo enfocarnos en un objeto de investigación particular, sino contextualizarlo en una realidad mucho mayor. Y esas cosas que son un poquito más intangibles, ¿verdad? Que decir, bueno, tengo tal grado académico o tantos años de experiencia, son necesarias valorar y verificar a lo largo del tiempo en que el profesor comienza a ser tutor y comienza a desarrollar a estudiantes en el campo de la investigación. Inicialmente también necesitamos ver, y por eso los ponemos primero como lectores, para ver cómo se desarrollan en ese campo, que es formar parte de un tribunal, pero no dirigir específicamente la tesis. Gracias. Finalmente, tenemos una inquietud en términos de investigación a nivel de maestrías, doctorados y en sí mismo investigación al interior de los programas. El tema de redes, de trabajo conjunto, de buscar sus pares internacionales, sus pares nacionales, de hacer propuestas en colaboración. ¿Qué ha encontrado, qué estrategia tienen ustedes para llevar a cabo, como es el plan de conversar con sus pares en otros países o al mismo interior de Costa Rica? Bueno, esto creo que es un reto general, ¿verdad? De todas las universidades, el establecer esas redes de apoyo, que no se vean como redes más bien de robar talentos e ideas, sino más bien de apoyo y de integración de conocimientos y de habilidades y experiencias pasadas. Y creo que este tipo de cosas que estamos haciendo ahora con la Universidad Militar Nueva Granada, de establecer convenios de cooperación con otras universidades, nos va a permitir y nos podría seguir permitiendo a nivel general esa integración internacional de conocimientos, de saberes, de expertices, y poder potenciar las redes que son tan necesarias. No queremos inventar el agua tibia, queremos inventar una cosa diferente y eso requiere que sepamos qué ha estado o qué está ya inventado. Gracias, doctor Fonseca. Estamos pendientes para un próximo programa y pues le agradecemos de verdad muchísimo su presencia aquí en Colombia, especialmente en la Facultad de Estudios de Distancia. Gracias.